Hola a todos ¿Qué pasa? Uy, ven que te sujete No te voy a dar, tonto Los planos tipo dron A ver, ¿quieres grabar una buena cagada? Que va a ser el vídeo de tu perro ¿Esto ha sido Thor ahora mismo? Sí Pero si no era tiempo, pensaba que era ya Está frío, no era de Thor Toma que te lo voy a lanzar Cógelo, eh Tira así, que hago así como el palo selfie Ay, es que por aquí no hay ninguna Hay papeles para allá, pero torce yo por aquí No puedo pasar, ¿tengo esto? Alta, alta, he pasado yo, ¿no? Y quería que trajera a Josefina aquí Es que es graciosísimo el tío Me siento como en la selva ahora mismo Soy el George de la jungla, este Ese Mmm, que bien huele Mira lo que bebe Thor Mira la vuelta Mira ese Thor Ahí bebiendo, ¿no le oyes? Thor, la madre que te parió Luego, ¿qué si estás malo? Si es que huele a poder ir La cámara de... Huele mal Ah, mira, ahí está Thor Thor se ha ido Esto es como venir a ver animales salvajes ¿No te parece? No, si te estoy diciendo que me siento ahora mismo Como Frank de la jungla, este Y este no es campo, ¿eh? No, menos mal No, es verdad Es la ciudad de clip de Famovil, no te jode Este no es campo Escúchame, el viejo este Te he grabado Ay, que bien A ver tú, a ver Qué tal el salto Vale, ¿dónde está metido? Yo vuelvo Vale, ahí Vale, yo voy a la tierra a mí No Uy, no le gusta Me he cagado Hola Mira, vamos a ponerlo en modo deporte No puedo hacer todo a la vez, María Te tienes bosqueado ¿Qué me hace? No, no sé huir de tu editor A ver si hay un jabalí por aquí Y se queda tan ancho Y se queda tan ancho A ver si hay un jabalí por aquí Y Como si nada, ¿sabes? Como que tiene No hay En serio, ¿ya? ¿Eso ha sido toda nuestra aventura De ir a buscar un jabalí? Sí Ahora la vida es todo dependedor Ahora da igual Así es Así es la vida aquí La vida... Ah, pero que hay un banco Claro que hay un banco Ya te he dicho que esto no es... No es un monte Ay, Dios Hola, hola Hola ¡Qué miedo dais! Hola, hola, hola Hola, hola a todos, sí Pues al final sería ahora mismo ¿Qué pasa? Hola Ah, mira, intento mover esto Pero solo va por... No es un palo Vale A ver, ¿qué? Os prometo que no tengo chuches La vida es así No estoy grabándolo, ¿eh? Ya, se piensa que su perro es un labrador Que va diciendo la gente que su perro es un labrador Presentable Y de hecho ha tenido el rollo con gente porque ha mordido a perros El labrador Thor, vamos, chico Vamos, Thor Le sirva como si fuera Josefina Vamos, Thor Es que hay perros con los que les gusta jugar Y otros que les gusta comerse Y otros con los que no puede ¿Por qué no puede? Porque esos perros que no son muy afables Este, por ejemplo, este negro le gruñó ayer Y el otro, alguna vez también, el pitbull La verdad, pitbull Alguna vez le ha lanzado también ahí un proyecto de boca Es que es un pitbull Es que es un pitbull Vamos, Thor No, mira Thor Como ves, a Thor le dan miedo a los perros por su tamaño Él prefiere perros como Josefina Si, no, si lo he visto que Me tengo que poner así para que, claro, para que me pille Y así fue como pasó todo ¡Qué loco esto! Ya Bueno, como se iba diciendo Thor se ha cagao, se ha cagao Ha visto un perro, un pitbull Que no es un pitbull Que realmente es un labrador Pero Mario piensa que es un pitbull Pero es un labrador Porque la dueña dice que es un labrador Por lo cual es un labrador Y, oh, mira que viene aquí Veintipocos minutos Nota mental Si alguien encuentra este vídeo es que no lo he superado ¿Vale? Salimos a andar una hora y ya llevamos Catorce minutos treinta segundos Y ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de... Vale, ya me callo Thor está haciendo algo Y estamos viendo que es Es que es una aventura Porque en cualquier momento Thor Se come sea lo que sea Lo que esté allí Lo bueno de esto Es que yo voy pasando por aquí Hasta que lo detecte Uy, que lo mato Pues creo que nos vamos a ir mañana Voy a abrir Voy a abrir